En líos estaría el exalcalde de Tunja Alejandro Fúneme, servidores públicos y exservidores públicos de su administración. Señor alcalde, en estos 19 días de nuestra administración se adelantó el estudio de 904 cuentas aproximadamente de vigencias anteriores. Más de 17 mil millones de pesos se constituyeron como cuentas por pagar. A 31 de diciembre de 2023, el valor total de los registros presupuestales expedidos que cuentan con saldos pendientes por obligar ascienden a una suma de más de 31 mil 300 millones de pesos. De estos, más de 12 mil 700 millones se constituyeron como reserva presupuestal y más de 18 mil 600 millones, al no contar con justificación para constituirse como una reserva presupuestal, se constituyó como un pasivo al municipio. Quiero agradecer a las señoras que están de planta y aún así sacrificaron sus fines de semana, sus horarios nocturnos para revisar todo ese cuenta. Realmente es un trabajo maravilloso que hicieron. ¿Qué vamos a hacer ahora? Luzmila es defensa jurídica y también está encargada de la contratación ahorita. Con base en las cifras y en el decreto que constituyó estas reservas, cuentas por pagar y pasivos de la entidad, a través del decreto hemos solicitado acompañamiento y hemos elevado denuncia a Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para que en lo de su competencia investiguen la posible ocurrencia de delitos y de faltas disciplinarias. De igual forma, hemos informado a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que los servidores y ex-servidores públicos que fungían como supervisores, ordenadores de gasto y o contratistas, sean investigados para verificar si incurrieron en posibles faltas disciplinarias por la omisión en el cumplimiento de sus funciones. Hicimos la respectiva denuncia y esperamos que los entes de control investiguen y determinen si hay delitos y de ser culpables pagan con la mayor pena, de ser necesario con cárcel. El pueblo tunjano merece respeto.